Hoy hay una reunión de la CGT en primera instancia acá en Viedma donde se va a definir una movilización a la justicia federal mañana a 12 horas y luego de eso nosotros proponemos desde la seccional Viedma un abrazo simbólico al Banco Nación acá de Viedma elegimos el de Viedma, van a venir los compañeros también de Patagones para concientizar un poco a la sociedad de este DNU nuevo que presentó el presidente y en el cual creemos que al estar afectado las empresas públicas abarca al Banco Nación, YPF, Aerolíneas y estamos en desacuerdo con eso pedirle a la comunidad que nos acompañe y como bien vos decís la CGT Nacional también mañana marcha a entregar un petitorio a la justicia un amparo digamos contra este DNU ¿Qué significaría el cierre o la privatización del Banco Nación? Bueno, lo que pasa es que eso ya lo hemos vivido en los 90 donde para nosotros es muy importante ya que el Banco, el Banco de la Nación Argentina es el banco de bandera nuestro del país y creemos que cumple aparte de un rol comercial cumple un rol social de fomento hacia las empresas, hacia la producción y por eso mismo creemos que es importante que siga siendo el Banco de la Nación Argentina y no llegue a una privatización Bueno, y es por eso entonces que en este caso extienden la invitación también a la comunidad porque justamente forma parte del banco Sí, sí, tal cual creemos la importancia del banco en todo el país y por eso convocamos a los que nos quieran acompañar en esta medida Bien, entonces reiteramos va a ser este miércoles a partir de las 13.30 horas en el Banco de la Nación de la localidad de Viento